Intro Bienvenidos mis queridos Kitsunez y Megitsunez Yo soy Stardom Fan Kitsuneo, el solo del Yoshi para los amigos Y sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Hoy les traigo un video bastante interesante que de hecho fue la idea de un suscriptor IronRiderX Que desde aquí te envío un saludo y muchas gracias por esta idea ¿De qué se trata? Pues hoy vamos a estar repasando 5 idols Que ustedes saben que es una idol, no me voy a explicar aquí Que es básicamente artistas del medio japonés Más que todo de pop, etcétera Que son básicamente como ídolos, ¿verdad? Pues 5 de estas chicas que decidieron abandonar los escenarios E irse en ese caso para el Yoshi Pro Wrestling Y comenzar su carrera en la lucha libre profesional Aviso que aquí trataremos directamente a idols musicales No vamos a poner a idols gravure o modelos gravure como se llaman Así que Mina Shirakawa o Nagi Sayaka no van a estar en este video Tal vez haga uno aparte de idols gravure que se convirtieron en Yoshi Pro Wrestling Pero por ahora son solo las que cantan y bailan, ¿ok? Así que algo que te truje chencha como diría el gran Stardom Fan Kitsune Vamos al lío Número 1 Maki Ito Empezamos obviamente con la más conocida de esta lista Porque, bueno, su personaje literalmente gira en torno a esto La idol despedida, como se le apoda Fue de hecho eso, una idol real que decidió irse por el camino del Pro Wrestling Maki empezó su carrera con un grupo llamado Link o Link Q Siendo miembro de la segunda generación Participando incluso en concursos, idols y audiciones Ito se acercaría al Pro Wrestling por medio de DDT Pues su grupo fue invitado a una lucha, una lumberjack de idols Y más que todo eran muy cercanas en sí con DDT Y bueno, desde allí esa semilla se fue germinando hasta el día de hoy Donde, como todos sabemos, cuenta con dos campeonatos princesa internacional de TJPW Y una fama y aprecio internacional Actualmente, después de salir de Link en 2017 Y después de formar parte de otro grupo llamado Maintenance Se encuentra en otro grupo idol llamado Toki o Ikiru En donde es irregularmente activa porque, claro, está enfocada en el wrestling Pero sigue haciendo apariciones y es importante en este grupo Número 2 Yuki Arae Otra conocida idol que decidió entrarle a las luchitas falsas Yuki Arae Esta chica lleva muy poco en el Pro Wrestling Un solo año Pero ya se hizo un nombre en la industria como una de las mejores rookies Arae tiene una distinguida carrera como idol de 9 años Empezando en 2013 con solo 15 añitos En el grupo donde sigue hasta el día de hoy SKE48 Yuki tendría ciertas apariciones en TJPW antes de 2021 Cuando debutaría oficialmente algo parecido a lo que fue Maki Ita Incluso fue campeona Iron Man Heavy Metal de DDT en 2018 Por 8 días perdiendo lo justamente contra Ita Así que entre acercamiento y acercamiento se anunciaría finalmente que iba a debutar el 4 de mayo del 2021 para Tokio Yoshi Pro Wrestling Siendo entrenada por Mio Yamashita pero sin salir del mundo idol porque sigue aún activa en SKE48 Y bueno ahora como sabemos Arae es campeona en parejas con Saki Akai y se le ve muy bien y con un futuro bastante brillante en la compañía de Tokio Número 3 En enero del 2016 en donde solo se quedaría por 7 meses Después de esto se iría a un nuevo grupo El cual tenía nexos con All Japan Pro Wrestling y solía hacer shows idol allí Y así es como en junio de 2017 este grupo Through Skills se disolvería Y Jimenita aprovecharía esto para pedirle a Jin Akiyama el poder formarse como Pro Wrestler Así es como empezaría a entrenar y vaya que se hizo un gran trabajo Dando como resultado una campeona en parejas Beyond the Sea de Shittering, Artist of Stardom y Goddess of Stardom Obviamente de Stardom Mostrando que fue una gran decisión el hacer el cambio al Pro Wrestling Pues ahora es una de las caras jóvenes más prometedoras de la industria Número 4 Tamu Nakano Los que vieron mi video de la carrera de Tamu Nakano ya habrán visto venir este puesto Que por cierto si no has visto ese video te lo dejo por aquí arriba en las tarjetas Digo yo, digo yo Está bastante bonito el video así que no, no, no sé, no hay mierda Tamu antes de ser Pro Wrestler fue muchas cosas Manticante de Kung Fu, instructora de baile Y lo que nos trae el día de hoy aquí Líder de su grupo Idol Tamu empezó en el grupo llamado Katamomi Yoshi como líder en 2012 En donde pasaría 3 años Más tarde se graduaría del grupo Ahora formando junto a una de sus ex compañeras en Katamomi Yoshi Un grupo llamado Informate O bueno, como se pronuncia esto Donde usaría por primera vez el nombre con la que la conocemos Tamu Nakano Pues antes usaba su nombre real Este grupo no duraría prácticamente nada De junio de 2015 a mayo del siguiente año Año donde Tamu se enlistaría en Actress Girls Entrenando lucha con Yuna Manase Para más tarde debutar Y bueno, como dicen Lo demás es historia Pura historia Campeona artística Campeona en parejas Y campeona Wonder of Stardom Una carrera simplemente envidiable Y que aún no termina Bonus Yimi Incluí a esta chica Yimi Porque me parece un caso curioso Y pues lo quise agregar Puesto que es totalmente lo contrario A lo que va el tema del video Ya me van a entender Esta chica debutó en TJPW Con el nombre que ya dije Yimi En el quinto aniversario de la compañía Justamente contra Saki Akai En diciembre de 2018 Con tan solo 14 años Y se mantuvo en la compañía Hasta noviembre del siguiente año Una carrera muy corta Pero con la causa principal Que era que el horario de lucha Se intervenía con el horario de sus estudios Entonces no pudo seguir Con lo que sería el pro wrestling Y era una joven promesa Era carismática Tenía futuro Y también una característica Que la diferenciaba Puesto que con tan solo 14 años Medía Un metro 74 centímetros Bastante alta para su edad Y curiosamente También la más alta Del roster de TJPW En esa época Compartiendo eso sin lugar Con Saki Akai Que también me dio lo mismo ¿Y por qué la incluí? Bueno Porque después de tener Este corto paso Por el pro wrestling A fecha de hoy Y ya con 18 años La actualmente conocida Como Sera Kurosaki Que según es su nombre real Es parte de un grupo idol Llamado Tokyo Survivor En donde parece que le va Bastante bien Pero es interesante Ver como esta chica Es completamente Lo contrario A lo que hemos estado viendo Con Tamer Con Jimenita O con Yuki Arai O Maki Que era pro wrestler En su juventud Y ya con los 18 años Se volvió una idol Completamente lo contrario Número 5 Saya Kamitani Y obviamente Íbamos a poner en el último lugar A mi luchadora favorita ¿Verdad que sí Sajita? Esta habitación uereraro Prieto-kun No, no, no Me refiero a que Tú fuiste una idol Antes de ser wrestling Ah Sí Vale Hoy no anda mucho De hablar Sajita Entonces Se los voy a contar yo Sajita empezó su carrera Como figura conocida En 2014 A sus 18 añitos Para el grupo AKB48 Activa desde agosto Del 2014 Hasta febrero Del 2015 En la subdivisión Del grupo Llamada NGT48 Como una bailarina De apoyo Ya ha entrado el 2016 Y bueno Ya saliendo De lo que fue Su corto paso Por AKB48 Sajita se uniría A Statham Idols Un tipo de NXT Pero de Statham Y que en lugar De William Regal Tenía a Tam Nakano Formando a las chicas Que bueno De hecho Ya no existe Este lugar Desde 2019 Y bueno Sajita se unió Después a Statham Y bueno Utilizó ese personaje De Idol A su favor La mayoría de veces En sus primeros combates Entraba bailando Que Sajita Es una muy buena bailarina Y pues Se le veía Bastante bien Con su personaje De Idol Hasta que lo cambió Obviamente por el Fénix Dorado Y ahorita mismo Es la campeona Wonder of Stardom De las mejores luchadoras En el mundo Y sin mencionar La luchadora De este año 2022 Sin duda alguna Ah Que bonita historia Historia de superación Historia de desarrollo Te quiero mucho Sajita Ok Gracias Y bueno Señoras y señores Desde aquí llega el video De hoy Un bonito viaje Para ver aquellos Acontecimientos De la vida De nuestras queridas Wrestlers Antes de venir A este hermoso deporte Que bueno Tenían ahí Talentos ocultos Que no sabíamos Y bueno Gracias de nuevo A Iron Raider X Por esta Pequeña sugerencia Muy buena idea Así que si te gustó No olvides darle un buen like Ese botón siempre está ahí Disponible Para que le des No está de adorno Si se usa Si se usa También no olvides Suscribirse Como siempre les digo Estamos excesivamente Cerca de 500 suscriptores Si les soy sincero Nunca pensé Llegar a esa suma De suscriptores Cuando empecé el canal Pero siempre Se les agradece Muchísimo El apoyo Así que Sayita y yo Les decimos Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente Video Cuídense ¡Mátane!